Gorr vs. Quintanos, el carnicero de dioses contra el titán loco quien acabó con toda vida en el universo. ¿Cómo se conocerían y cómo terminaría esta pelea? Gorr llegaría al palacio donde sería recibido por el Ghost Rider cósmico. Quintanos sin dudas no conoce a Gorr, pero éste al contarle quién es y lo que hizo con distintos dioses a lo largo del universo dejaría asombrado al viejo titán. Claramente Thanos no quedará de brazos cruzados y tratará de hacerse con el arma que Gorr posee, la necroespada, ya que el titán loco quiere extinguir a toda vida para complacer a su amada muerte. El combate entre estos dos sería a escala épica, el titán loco sería duro de derribar. Esta versión de Thanos no sólo acabó con los Vengadores, exterminó a entidades cósmicas como a Galactus de un golpe de energía al mismo Surtur, la cual posee su espada. El Cosmic Ghost Rider le daría algo de tiempo para distraer a Gorr, en lo que el King Thanos tratará de dar su golpe final. En conclusión, en mi opinión diría que The God Butcher se llevaría a este combate, si bien enfrentó y logró derribar a tres Thors, Thanos mató a una versión anciana de Thor, de otro universo. Pero sería cuestión de tiempo a que el viejo titán loco caiga ante el carnicero de dioses, quien fue capaz de consumir todo un universo o cubrirlo con la necroespada, ya que él mismo guardó su conciencia en esta arma. ¡Gracias!